Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos escuchen. Gracias a toda la audiencia que nos suma a este taller, mini taller de marca personal para mujeres emprendedoras. En esta primera fase vamos a dividir la parte teórica en la cual revisaremos muchos conceptos muy importantes antes de entrar a la acción que sería el segundo contenido. Entonces, este tutorial, bueno, este taller dedicado para y con mucho amor a todas las personas que forman parte del Centro de Integración Social, CIS, este movimiento sociopolítico, pues que apoya y empodera a las mujeres. Nos sumamos desde aquí y gracias a mi querida amiga Gloria Peña Fiel, quien nos ha invitado para dar este taller que se ha dividido en dos fases. Así que vamos a ver, marca personal y en esta primera fase, teoría para las mujeres emprendedoras. Bienvenidos. Puedes compartir, ahorita en este momento estamos únicamente las personas de confianza, creo, entonces puedes proceder con la... A ver, déjame ver si puedo compartir, genial. Sí, no importa cuántos trolls quieran entrar, no nos van a detener, así que vamos ahí. Claro que sí. Bueno, justamente era que revisemos, ¿no es cierto? Estos personajes, no sé si alguien les conoce, muy seguramente que sí, son personas que han trascendido de una u otra forma, han mostrado su forma de ser, ¿no es cierto? Por eso les decía, está Ismael Cala, está Jennifer López en la parte de la actuación, de ser cantante, ¿no es cierto? Está Jeff Bezos, no sé si le conocen, que está acá en la parte de abajo. Él es el creador y fundador de Amazon, ¿sí? Está una periodista, Stephanie Spin, está Efraín Ruález, ¿sí? Como aquellas personas que de alguna manera han impactado en nuestra vida de una u otra forma, y que les conocemos, y que ellos independientemente nos proyectan algo, ¿no es cierto? Ya cada cual asimilará a qué es lo que proyecta, pero proyecta algo. De hecho, de esto se trata, siempre estamos proyectando algo, siempre nos estamos, aunque mucha gente diga, no nos gusta vender, pero nos estamos vendiendo. Cuando conquistamos a nuestra pareja, cuando queremos estar bien con nuestros hijos, cuando de pronto estamos buscando un nuevo empleo, cuando estamos queriendo conquistar a un nuevo cliente, siempre estamos vendiendo, siempre estamos proyectando, y eso es lo que trata la marca personal. Entonces, esto como un mero ejemplo de aquellas cosas que brinda, y de hecho, Jeff Bezos, conocido por crear este gran imperio que es Amazon, ¿sí? Que empezó muy chiquito con la venta de libros, ¿no es cierto? Y que ahora es algo inmenso, que todo el mundo lo conoce. Él menciona justamente esta frase que para mí me encanta muchísimo, lo que define lo que es una marca personal, ¿no? Entonces, tu marca personal, dice Jeff Bezos, es lo que otros dicen de ti cuando, ojo, tú no estás. Es decir, cuando nosotros no estamos y las personas están hablando sobre nosotros, eso es lo que hemos conseguido al momento de trabajar nuestra marca personal. Entonces, bueno, si nosotros estamos aquí en este momento, es porque realmente nos gustaría que nos posicionemos como expertos en el sector, que podamos tener un control sobre el proyecto que tengamos, ya sea nuestro proyecto de vida, sea nuestro proyecto de conseguir un nuevo trabajo, sea el proyecto de conseguir una nueva pareja. O sea, cualquier proyecto en tu vida, bueno, quieres tener control sobre ello, ¿no es cierto? Impactar, ¿por qué no? De manera nacional o internacionalmente. O crear de pronto nuestra propia red de contactos, que ya lo vamos a ver después. Esto les recuerdo que hemos dividido con Glorita en dos talleres, para que no se haga muy pesado, el que vamos a trabajar el día de hoy. Y el día jueves, donde iremos complementando todo lo que estamos revisando el día de hoy. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Que claro, si tú estás aquí, es porque realmente de pronto si tienes una empresa y tienes un porfolio de productos o de servicios, quieres llegar, quieres que se conozca ese producto o ese servicio y llegue a más personas. Quieres crear de pronto esa comunidad para que esté aquí y siga lo que tú haces, ¿no? O pues simplemente diferenciarte del resto de profesionales. Si tú eres un abogado, si tú eres un arquitecto, cualquier profesión que tú seas, pues quieres ser el mejor en esa área, ¿no? Entonces, bajo todos estos conceptos, digamos que estas inquietudes que podemos tener, estos anhelos, estos objetivos, pues para eso significa o nos ayuda parte la marca personal. Y bueno, como había dicho, dentro de los tantos beneficios que podríamos enumerar como marca personal, pues tenemos justamente este tema de generar confianza, de que la gente nos vea e identifique tranquilamente a esta persona, o es confiable, esta persona conoce mucho de este tema, esta persona me puede ayudar, en esta persona yo confío. De hecho, justamente parte de estos beneficios es justamente expandir ese proyecto que tú tienes, esa visión de vida de tu trabajo, ya estamos hablando que puede ser de cualquier tipo de proyecto, y que te va a permitir también poder diversificar los ingresos que tengamos. También crear una base de datos que recuerden para todos los que, bueno, hacemos negocios, tener una buena base de datos de contactos es algo importante. Y por qué no, como les decía, proyectarnos y tener un prestigio a nivel nacional e internacional. ¿Y por qué nacional e internacional? Porque justamente ahora todos los medios digitales del internet y toda esta innovación, e incluso post-pandemia, han hecho que la tecnología nos habilita a que estemos en diferentes lugares. Así como hoy, justamente por este streaming, nos pueden ver gente local, pero también nos pueden ver gente de otros países, ¿no es cierto?, en diferentes horarios. Esto es la maravilla de la tecnología. Entonces, la marca personal en realidad nos da muchos beneficios que sabiéndola tratar, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco, cómo ir desmenuzando, cómo ir entendiendo qué es la marca personal y cómo yo le puedo aplicar en mi vida, es lo que nos trae acá, en esta, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, yo les traje este ejemplo de una marca personal, ¿no? Y claro, cuando yo googleo o digito en Google, Stephanie Sting, esto podemos aplicarlo a cualquiera, esto es un mero ejemplo, ¿no? Pues me sale automáticamente fotos de ella, ¿no es cierto? Me sale incluso información de Wikipedia, me sale sus redes sociales, aquí vemos Twitter, aquí vemos justamente, bueno, Wikipedia, Twitter, de pronto los twitters más relevantes que ella ha tenido en el momento justamente de la consulta, ¿no es cierto? Me trae su página web, esto es importante, tomarlo en cuenta lo vamos a ver más adelante. Así que es interesante saber cómo yo también puedo entender un poco más o qué proyección tiene una persona solo al momento de escribir su nombre, ¿no? Y qué relevancia, qué importancia tiene esta persona, y bueno, en esto, al menos de tratar de marca personal, justo con el ejemplo de Stephanie Sting. Y bueno, vamos a entrar justamente, ya que hemos visto un poco, hemos hecho esta pequeña introducción, vamos a hacer un ejercicio muy importante que es la introspección, ¿sí? La introspección que, porque mucha gente dirá, bueno, aquí nos vinieron a hablar de algunas herramientas que deberíamos trabajar, cómo trabajar la web, cómo trabajar de pronto algunas herramientas en las redes sociales, en fin, que como les decía, la otra clase las vamos a revisar, pero que debemos partir de algo importante, de algo imprescindible, digamos que del inicio de todo. Y el inicio de todo está en nosotros. Como marca personal, ¿no es cierto? Nosotros somos la fuente, nosotros somos la inspiración. Y hay veces, lastimosamente, que la gente no hace este ejercicio, este ejercicio de introspección, que es justamente partir de un equilibrio en tu vida, ¿no es cierto? En el cual puedas conseguir realmente conectarte contigo, ya vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar en ver los beneficios que nos provoca el proceso de equilibrio, esta introspección que debemos hacerlo, que habrá muchas formas de compartirlas, les he traído una historia, por eso está el médico ahí, una historia que está sacada del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, donde justamente habla de un doctor que estaba completamente estresado, muy desilusionado de su vida, no encontraba, y era una persona, pues digamos que próspera, era un referente, incluso ayudaba a la comunidad, tenía su familia, pero no se sentía cómodo, no se sentía feliz, se sentía frustrado, sentía que algo faltaba en su vida. Entonces decide, de hecho, justamente el pretexto de esta desilusión, comienza a sentirse cansado, desgastado, molesto, en fin, no se sentía cómodo como él estaba experimentando estas sensaciones así feas, entonces dice, bueno, ¿qué será? Posiblemente estoy enfermo, no me he dado cuenta, será el alto grado de estrés por tanto tiempo que trabajo. Decide irse donde un compañero de él, otro médico, y le dice, pues mira, sabes que estoy así, y le comienza a contar todos los aspectos físicos y los emocionales también un poco, todo lo que ha pasado en ese tiempo, y el constante estrés y el trabajo, y le dice, mira, posiblemente producto de todo esto, estoy así, inquieto con estos problemas también físicos que tengo, entonces, bueno, ¿ahora qué me recomiendas? ¿qué podemos hacer para salir de esto? Entonces, el médico le escucha, ¿no? Primero comienza a apuntar, como hacen los médicos, todo, 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 porque le preguntan, ¿no? ¿Por qué viniste? Entonces, después de escucharle la amplia gama, le dice, ¿sabes qué? Tienes que, y aquí vamos a la otra lámina, donde dice, ya sé lo que tú tienes, y te voy a mandar una receta, ¿no es cierto?, con varios pasos, y dice, tienes que tomar esto, tienes que hacer lo que te pongo al pie de la letra, porque si no, no va a funcionar. Entonces, dice, claro, sí, para eso he venido, pero entonces el doctor, el que estaba enfermo, recibe y dice, bueno, él pensaba que iba a estar, ¿no?, pues las medicinas, qué tipo, las cantidades, y en qué orden debía tomarlas, ¿no? Pero resulta que no funcionaba, no pasaba esto. Así que, dice, pues no, ve, y en la receta estaban otras cosas, ¿no? La primera, decía, es dejar todo, y sin maletas, sin nada, irte a la playa. Entonces, él le decía, pero, ¿esto es en serio? Y el doctor que le apreció, le decía, sí, es tan serio que a la salida vas a tener que pagarle la consulta a mi asistente, tienes que hacerlo. Dice, bueno, perfecto. Entonces, él como a regañadientes dice, ok, me voy. Entonces, agarra y se va a la playa. La segunda instrucción era comenzar a escuchar, quedarse completamente callado y comenzar a escuchar. Entonces, él ahí un poco molesto, decía, ay, pero bueno, ¿y ahora qué voy a escuchar? Si no hay nada aquí, estoy yo solo aquí en la playa, ¿qué voy a escuchar? Entonces, bueno, comienza con esa, primero, esa conversación, digamos, interna, medio que pensando que esto es, que no sirve para nada, y resulta que, pues, bueno, comienza a dejarse, llevar, efectivamente, y otra de las cosas que estaba dentro de la receta era comenzar a respirar de manera profunda, ¿no? Entonces, comienza justamente en este proceso y impresionantemente comienza a darse cuenta que escuchaba muchas cosas. Escuchaba los pequeños murmullos de algunos animales, escuchaba el agua, escuchaba incluso, le podía comenzar a sentir su corazón. Bueno, entonces, él comienza a darse cuenta que sí, estar en el silencio más calmado y obviamente consciente de que no debía conectar con ningún problema, sino solo escuchar, solo escuchar y estar en silencio y respirar lo más tranquilo posible. Comenzaba a entender muchas más cosas, comenzó a recordar aquel momento cuando era niño e iba a esa playa y pasaba delicioso con su hermano, con sus padres, y decía, vaya, qué tanto tiempo que no me había ni acordado siquiera que yo venía acá y que pasaban los momentos más bonitos de mi infancia en esta playa. Ya hace tiempos que no lo había definido. Bueno, y comienza, obviamente, el estar más tranquilo y luego revisa nuevamente cuál era la otra instrucción. Y bueno, la otra instrucción era escribir algo en la playa, ¿no? ¿Cuál era esa preocupación que él sentía que estaba en su vida y que lo escriba en la arena? Entonces, bueno, igual ya de alguna manera se estaba acoplando estas instrucciones y efectivamente agarra un palo y comienza a escribir algo que en ese momento a él le molestaba, ¿no? Entonces escribió y pasó, pues, después de un tiempo que vino una marea y le borró todo, ¿no? Y bueno, y al final de eso él tenía que irse a su casa y pensar justamente todo aquello bonito y maravilloso que él recordaba cuando era niño. Bueno, esto en forma general les quería compartir esta historia que para mí era muy bonita porque llegó en mi vida en un momento tan difícil pero que efectivamente es un proceso de introspección es decir, un proceso en el cual tú te desconectas de todo el mundo anal ruido sobre todo para identificar que realmente estás en el sendero que quieres estar porque si tú de pronto ahora estás en un momento bien estás a gusto con lo que estás haciendo bien, felicitaciones apláudete porque estás bien pero muchas de las ocasiones estamos haciendo actividades estamos en un trabajo que no nos gusta o estamos viviendo situaciones que estamos incómodos pues tener la valentía de hacer esta introspección porque justamente es parte de estar en silencio de escuchar más de pronto de viajar al pasado y ver en qué momento yo di un giro que no me di cuenta y que estoy ahora en una situación que no me gusta ver tu niño interior todos lo tenemos de ese niño interior que cuando te lo acuerdas dices ah, pensaba, soñaba en hacer estas cosas y que pronto por X circunstancias la economía X cualquier cosa no los lograste hacer o porque tu familia te dijo no, eso no es para ti no puedes vivir de ello en fin el conectarte con tu esencia es aquel ejercicio que nos va a ayudar muchísimo a que arranque ese inicio el lanzarnos para proyectar nuestra marca personal es parte de saberte conocer de conocer tu esencia de conocer para qué viniste al mundo ¿sí? y justamente cuando terminas estos procesos de introspección seguramente te das cuenta wow, es que me encanta o me apasiona X cosas o es que me puedo pasar horas enteras y no me pasa el tiempo o hago algo que es tan tan sencillo para mí hago alguna actividad y que el resto me dice mira, es que tienes que ayudarme con esto porque definitivamente tú puedes y para ti es tan sencillo que incluso hay mucha gente que dice hasta te da pena de cobrar por algo que tú piensas que es tan fácil pero claro es fácil para ti pero no para el resto ¿no? esto combinado con en cómo puedo servir ¿sí? es lo que nos va a seguir ayudando ¿a qué? lo que te gusta los objetivos o más bien dicho los dones con los cuales tú viniste acá a este mundo y esos los pones al servicio de los demás teniendo tú una visión clara de adónde te proyectas qué quieres ser en la vida qué misión tienes qué visión tienes ¿no es cierto? cuál es ese propósito es parte de tener esta introspección o digamos que el resultado de tener esta introspección ¿no? por eso y de hecho desmitificando algunos mitos ¿no es cierto? que es no importa qué profesión tengas siempre cuando estés al servicio de los demás ¿por qué? ¿por qué digo esta frase? porque en realidad hace mucho tiempo atrás te decían bueno no es que tú tienes que ser médico porque es la familia de médicos entonces tú tienes que ser médico aunque no te guste pues tienes que ser médico y así con otras profesiones ¿no? que hay las típicas profesiones digamos que las serias las que eran respetadas y no pues pensar en que tú puedes vivir del baile ¿no? pensar que puedes que te puede gustar la danza o ciertas cosas pero justamente en la introducción que dije antes sobre la los cómo ha cambiado la vida por la tecnología ahora hay gente que vive de ser youtuber de ser un podcaster de poner una academia en y vivir sus conocimientos de hacer asesorías en fin ahora hay tantas profesiones que antes eran impensables que tú podías vivir de ello y ahora sí se puede así que esto es una buena noticia a favor para todos aquellos que estamos viviendo en este digamos este escenario ¿no? y bueno dentro de de ir preguntando sobre todo conociendo qué es lo que se me da bien también les quiero un poco dejar una interrogante ¿sí? que pregunte o sea se pregunten ustedes mismos se pregunten ustedes mismos y sobre todo pregunten a su entorno pregunten a sus hijos si tienen hijos a su pareja a los vecinos a sus compañeros de trabajo a los a las amistades pregunten estas estas cosas ¿no? y ustedes primero háganse ustedes estas preguntas y pregunten bueno ¿cuáles son mis fortalezas? porque aunque ustedes no lo crean realmente es interesante saber cómo hay muchas personas que incluso ya siendo adultas a veces dicen no sé cuáles son mis fortalezas o sea no sé qué se me da bien ¿sí? e incluso ahí bueno imagínense qué pensar de los de nuestros chicos adolescentes o que están por escoger una carrera que muchas de las veces no tienen ni idea ¿sí? y por eso el tema de luego que han escogido una carrera que no es y terminan o es solo para darle gusto a los papás pero después están en algo que no les gustó y es tiempo desperdiciado es tiempo que se pudo haber enfocado en algo que realmente le apoye por eso bueno que me estoy saliendo un poco del tema pero que es interesante ver cómo ahora se les puede ayudar a los niños desde pequeños a entender y de hecho yo creo que en algo avanzado la educación al momento de identificar qué es lo que se le da bien y no forzar a los niños no todos tenemos las mismas habilidades en matemáticas en lenguaje en inglés y ir de alguna manera entendiendo que somos diferentes de hecho esto es súper importante entonces volviendo al tema de las preguntas ¿cuáles son tus fortalezas? ¿qué es lo que se te da bien? sobre todo es interesante hacer este ejercicio estas mismas preguntas llévales a un Excel o un documento de lo que tú quieras o por último escríbele en tu agenda ¿no es cierto? y pon tu respuesta ¿sí? todas estas que las vamos a ir detallando pon tu respuesta quédate pensando también en esa respuesta porque a veces que resulta como les digo que nos quedamos ay pero que no tengo y conforme te acuerdes las vas llenando ¿no? o se te vengan ideas para complementar las respuestas a estas preguntas y luego cuando les pidas a las personas que te den su feedback su retroalimentación ponerlas al lado para ver y es impresionante como también el la información que te da la gente a veces te deja en shock o te deja wow no pensé que yo proyectaba esto o no pensé que la gente me veía así o pensé que me veía de esta forma y me ve de otra ¿sí? en fin bueno ¿qué pregunta sería? pues bueno ¿cuáles son tus fortalezas? ¿sí? o sea ¿qué es lo que tú eres súper bueno súper pro haciendo? ¿sí? y sobre todo ¿cuáles son las fortalezas que las personas ven en ti? ¿sí? que posiblemente sean diferentes eso ya ya lo hemos comentado así que pregunta pregunta y sobre todo preguntar sin influir en la respuesta porque a veces nos pasa que o no nos gusta escuchar lo que nos dicen o queremos no, pero es que ¿cómo me vas a decir esto? pero si yo soy no, nada solo vamos a escuchar recuérdense de esta historia que les comenté del doctor que quedémonos escuchando escuchemos lo que nos tienen que decir ¿sí? por ejemplo temas de personalidad ¿qué es lo que te llama la atención de mi personalidad? ¿qué rasgos son los que tú piensas o valoras que son mejores o qué rasgos son los que de pronto me quitan como persona o me bloquean para tener buena comunicación? en fin otra pregunta sería ¿cómo te describe la gente? y aquí apunta lo más real posible todo lo que te digan la manera en cómo superas los obstáculos esto es interesante también el saber que en algún momento pues de una u otra manera tenemos dificultades económicas este familiares sociales en fin cualquier tipo de esos objetivos ¿cómo los superamos? ¿qué hacemos? ¿qué reaccionamos? o de pronto meditamos y accionamos de manera propositiva ¿qué hacemos? que de pronto ¿qué hábitos ya están inconscientemente guardados en nuestra forma de actuar y que de pronto incluso no somos ni conscientes? hay un maravilloso libro que estoy leyendo ahora del super cerebro de Deepak Chopra que habla sobre justamente cómo hacerle a un cerebro normal hacerle un super cerebro y una de las cosas interesantes es que dice el cerebro está siempre en tres estados el estado inconsciente en el consciente y en el autoconsciente entonces claro normalmente la mayoría bueno digamos que mucho tiempo digamos que la mayoría o de la gente está en inconsciente pocas veces estamos inconsciente y muy muy pocas veces estamos en autoconsciente entonces el inconsciente actúas porque ya te han criado así porque ni siquiera sabes por qué muchas de las veces actúas de tal forma pero es por obviamente tu condicionamiento este cómo te criaron lo que experimentaste lo que viviste los dolores los temores en fin entonces es interesante desmenuzar esto y decir ah bueno cuando me pasa esto ¿qué hago? ah cojo me voy dejo de hablar o me enojo y grito en fin todo esto apúntalo sé consciente y vas a descubrir algo impresionante cuando hagas estos ejercicios ¿no? ¿cuáles son tus valores? ¿qué es lo que prime en ti? ¿qué es lo que ¿qué es lo que quieres de tu vida? esos valores que van a estar ahí presentes siempre en tu vida los cuales tú quieres que la gente te relacione con esos valores ¿sí? los aplicas no los aplicas o los quisieras incorporar y no los no los has hecho hasta ahora en fin ¿y cuáles son esas pasiones? aquí darse rienda suelta a qué es lo que te gusta sean hobbies no sean hobbies ponlo apúntalo apúntalo todo porque eso va a ser parte de tu diario personal que te va a ayudar muchísimo justamente a hacer esta valiosa introspección de tu vida ¿no? y bueno a la larga debemos luego de indagar todo esto ¿no es cierto? todas estas preguntas y de tener claro nuestra misión nuestra visión nuestra visión a un año a cinco años a diez años nos hemos planteado estas preguntas ¿cómo nos vemos? pero de pronto no, no solo así es que tengo una casa ah, no, es que tengo un carro ah, es que tengo un negocio ya, pero aterrizado o sea ¿con quién te ves trabajando? ¿quién está a tu lado? el color del lugar donde estás todo eso mientras más en detalle lo veas va a ser genial ¿no? entonces parte de esta misión de esa visión es justamente que tú definas tu propósito de vida ¿no? entonces para aterrizar un poco y hay esto que está muy bonito y que está y que esto hace que divaguemos de pronto muchas experiencias historias anécdotas que nos ha pasado en nuestra vida que esto es muy importante hacerlo aterricemos estas cuatro digamos estructuras o cuatro partes que forman la estructura de un propósito ¿no? y que la primera sería la habilidad es decir lo que haces ¿sí? hablando de lo que se te da bien en tus fortalezas en tus pasiones ¿sí? tu habilidad ¿qué es lo que tú haces? ¿sí? ¿qué es lo que tú haces? pueden ser varias cosas ¿sí? el enfoque bueno ¿cómo y en dónde lo aplicas? ¿sí? ya vamos a hacer un ejemplo ¿no? ¿cómo y en dónde lo aplicas? o sea estas habilidades por ejemplo tengo la habilidad de cocinar me encanta hacer repostería bueno ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo vas a aplicar ese don? ¿cómo vas a aplicar esto que quieres hacer? bueno posiblemente te dediques a abrir una una pastelería y hacer pasteles o posiblemente te dediques a hacer cursos de pastelería para enseñar a otras personas ¿sí? por eso vamos en el cómo y dónde lo aplicas ¿ya? la otra es la tercera es la audiencia es decir ¿a quién vas a llegar? ¿a quién vas a impactar? ah perfecto volvemos al ejemplo de la persona pastelera que le encanta ser en repostería bueno yo me voy a enfocar en a todas aquellas personas que quieran aprender de la pastelería o no si tú eres el tema de que te encanta la pastelería yo quiero ver cómo de pronto los niños gozan en las fiestas mis pasteles y yo quiero hacer los pasteles ¿sí? entonces mi público objetivo será no sé los niños de las fiestas infantiles o tú como te decía o personas que están aprendiendo a ser reposteros como tú y tú les quieres enseñar ¿sí? entonces si me explico es importante identificar dentro de tu audiencia a quién mismo le vas a ayudar y por última y cuarta para completar todo el esquema del propósito sería justamente la solución es decir el resultado que va a tener tu audiencia en base a todo lo que tú has dicho ¿sí? por ejemplo volviendo al tema de la pastelería ah tú quieres ver niños felices y de pronto unos niños súper contentos disfrutando de las variedades de los postres que tú haces ¿sí? o a su vez de pronto en el otro ejemplo que habíamos puesto que tú visualizas a jóvenes o ves como estos jóvenes empiezan sus negocios con todo el conocimiento que tú les ayudaste porque tú estuviste ahí explicándoles todo el proceso ¿sí? entonces habilidad enfoque audiencia y solución serían las fases para poder aterrizar mi propósito de vida ¿sí? que esto me va a ayudar muchísimo justamente a definir mi marca personal y bueno les quiero traer compartir este ejemplo que es justamente para aterrizar también la habilidad bueno consultorio soy consultora de negocios y marketing digital ¿cuál es el enfoque? yo me enfoco en a través de dar asesorías o formación o ejecutando servicios propios digitales ¿a quiénes? profesionales y pymes ¿sí? y la solución bueno que les mejore su visibilidad en internet ¿ya? entonces cuando tú al final la idea de hacer este ejercicio que les invito a todas las personas que nos están escuchando lo hagan si quieren justamente montar su marca personal quedaría una frase como en mi caso yo soy una consultora de negocios y marketing digital y a través de las asesorías formación y servicios digitales apoyo a profesionales y pymes para mejorar su visibilidad en el internet esto es como un ejemplo la idea sería que después de haber hecho todo lo que les había comentado aterricemos en este propósito en un propósito de vida ¿sí? y bueno ya estamos casi por terminar y pues nada gracias esta es la última lámina y no sé si mi querida Glorita habrá alguna pregunta o alguien que quiera interactuar de los que están en la sala estaré gustosa de solventarlas gracias mi querida Katia de verdad bueno nos hiciste caer en cuenta de muchas de las cosas algo que me llamó mucho la atención es lo que decías no importa la profesión que tengas importa la pasión que le pongas a las cosas para qué eres me encantó el momento en que hiciste el análisis de decir ok busca tu propósito para qué estás en esta vida y bueno para muchas mujeres y como tú decías caballeros también que nos están escuchando el día de hoy muchas de las veces no hemos encontrado nuestro propósito de vida y es invitarles justamente a que usen las herramientas que en el día de hoy tú nos estás compartiendo para poder llegar y muchas de las veces también no aceptamos ese feedback ese feedback que tú mencionabas puede ser duro pero sin embargo yo creo que sí es importante pues recibirlo principalmente cuando lo recibimos pues con el cariño de la gente que nos rodea creo que por ahí creo que deberíamos empezar recibiendo el feedback no sé a ti qué te parece oye lo que acabas de lo último es completamente de acuerdo mira porque puede haber gente como hace un rato nos pasó que quiere hacer daño o sea que te puede decir algo solo por lastimarte por dañarte y tú tienes que tener o ser muy consciente de dónde viene el feedback si el feedback como tú dices es propositivo es alguien que te dice mira yo considero que esto para mi modo de ver no está bien y te dice por esto por esto por esto o te provoca esto 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 te das cuenta que es alguien que quiere ayudarte y que a su punto de vista te está dando un enfoque entonces uno tiene que ahí ser obviamente tener una mente muy abierta dejar eliminar los prejuicios porque eso es realmente qué difícil decir no es que esta persona de pronto no sabe o no conoce escuchar y tratar de asimilar esto a ver esta nueva óptica que de pronto yo no la veía tiene validez no esto esto habla también digamos de una maduración de nuestra vida y que si es que realmente vemos que este es un feedback que nos va a servir mejor venga o sea lo recibo obviamente siempre daré las gracias sea que me den un feedback bueno positivo gracias es tu pensamiento y lo aplico si es que es algo que yo tengo que ponerme en acción con la humildad del caso aceptarlo y mejorarlo pero si no si volvíamos al caso de que hay que lastimosamente hay personas así que están del otro lado buscando dañar buscando fastidiar buscando solo hacer algo en negativo o sea restar y no sumar entonces no hay que hacer caso definitivamente y es bien importante porque el poder de discernimiento que un que un emprendedor o una emprendedora tenga pues es parte de la sabiduría de ir desarrollando un negocio ¿no es cierto? es parte de la es simple y yo creo que algo que también me llamó muchísimo la atención que tú dijiste es ¿dónde te sientes cómodo? no sé no sé si tu hija no sé si tu hijita este te dice cuando va algo por ahí no dice dice va es por ahí te dijeron tal cosa no 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 por ahí no es mami por ahí no es es un poco de moda sí entonces claro dile dile perdón entonces el tema es decir ok si aquí es donde me siento cómodo pero sé que sé que me voy a esforzar sé que me voy a sacrificar sé que sé que me va a costar lo que sea y definitivamente sé que voy a salir porque me apasiona porque me gusta porque wow me siento súper bien entonces ahí sí es ¿no es cierto? e incluso mira mira Lorita se llega a decir tal punto que no debería haber ni esfuerzo hay una ley que se llama la ley del mínimo esfuerzo o sea que no debería haber ni esfuerzo cuando estás en lo que te gusta por eso es importante por eso arrancábamos en que o sea tú puedes hacer todo todo es lo que te digan puedes hacer todos los cursos pero si si justamente esta parte principal básica importante imprescindible no la has hecho pues te va a pesar te va a molestar no va a funcionar ¿no? entonces por eso ya digo al inicio de pronto la gente piensa sí bueno vamos a ver marca personal a ver cómo yo me proyecto la imagen cómo hago el red social o sea la gente a veces piensa más superficialmente cuando en realidad una marca personal es tan bonita trabajarla te abre muchas puertas es de hecho es más fácil que trabajar por ejemplo yo que estoy en la parte digital de marca corporativa para una empresa es mucho más fácil trabajar una marca personal porque es más de la persona justamente no es humanizar lo que tú eres y de hecho las relaciones en que se hacen aunque estén de empresa a empresa se hacen entre personas entonces por eso siempre va a ser mucho más fácil trabajar una marca personal y cuando efectivamente estás en lo que te gusta en lo que te apasiona hasta el esfuerzo deja de ser esfuerzo ¿no? claro que sí y bueno y lo que tú dices es verdad la ley de Pareto te dice el 80-20 no sé si tú conoces y nos puedes hablar un poco de eso para la audiencia que nos está esta noche escuchando bueno el 80-20 ahí sí que es esa ley tenaz ¿no? porque puede ser que el 80% de las actividades que tú haces durante todo el día te aporta muy poco a ese 20% que sí te aporta un montón y esto bueno puedes aplicar esta ley de muchas formas ¿no? igual por ejemplo tienes un negocio y tienes es lo típico abres de pronto un restaurante y quieres abrir con muchos platos y resulta que el 80% de esos platos no te vende te vende el 20% ¿por qué no enfocarse y dejar de desgastarse justamente dejar de de hacer del esfuerzo que a veces funciona el ego ahí bueno es teoría de otras de otras charlas claro pero que pero que ese 20% te da ¿no? entonces este y aquí bueno la administración del tiempo también hablando de ese 80-20 ¿no? ¿qué dice la ley del pareto? que ese 20% de pronto te hace o te ejecuta en resultados del 80% de todo y no ese 80% que estás haciendo te genera de pronto el 20% y te desgastas y todo entonces que es interesante también esa ley que lo podemos aplicar en todos los ámbitos y siempre van o sea es buenísima ¿no? claro que sí bueno quisiera mi querida Katia ver si es que podemos ver una pastillita de lo que vamos a ver el día jueves en nuestra próxima reunión hablando de mujeres emprendedores sí claro que sí a ver bueno los pasos que siguen es obviamente ya de que tienes clarísimo por dónde ir chévere ahora sí arrancamos este prendemos motores y despegamos ¿no? para nuestra marca personal hay que vamos a ver algo de herramientas vamos a ver lo imprescindible ahora en el mundo digital en el que estamos que tengas una buena web en la que puedas proyectar bueno esto obviamente enfocado eso si es que eres freelance si es que eres o buscar un trabajo que puede servir justamente en tu portfolio de servicios o si no se diga eres con tu marca personal quieres darte a conocer y ser experto en el sector de alguna área te va a funcionar vamos a entender un poco cómo manejar el branding de las cosas vamos a aprender a ver cómo deberíamos trabajar nuestras redes sociales qué herramientas podríamos utilizar debe tener todo una sintonía ¿no? es decir mi marca va a tener recuerdan lo que hablábamos al inicio lo que la marca dice cuando yo no estoy entonces desde los colores desde cosas de como la tipografía cómo te va a ayudar tiene que haber lo que se conoce como una consistencia ¿no? si tú dices que de pronto eres jovial ¿no es cierto? y resulta que en tu página web está todo escrito en muy formal pues como que no tiene lógica ¿no? entonces aquellos detalles que nos sirvan justamente a proyectarnos de manera correcta en nuestro sitio web y en todas las redes sociales y cómo eso te va a ayudar a justamente a posicionarte como un experto en el sector cómo te va a ayudar a conseguir nuevos clientes nuevos contactos nuevos prospectos vas a poder proyectar tus productos tus servicios porque a la larga una marca personal también es un mecanismo de que puedas vivir de ella ¿sí? así que eso en forma muy general claro que sí entonces muchas gracias la verdad es que una información súper valiosa para quienes nos están escuchando y a título personal de igual manera este te agradezco por todos estos tips y bueno nos estamos encontrando nuevamente el día jueves a las ocho de la noche este con todas nuestras mujeres emprendedoras mi querido Edmundito no sé si usted quiere dar unas palabras sí gracias 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 a todas ustedes hermosas y emprendedoras mujeres obviamente reconocerles también por esa fortaleza que han demostrado esta noche a pesar de tener ese tipo de inconvenientes que se tuvo esta noche pero sin embargo ustedes una vez más supieron demostrar esa fuerza esa valentía que tienen para salir adelante felicitaciones una vez más por eso y obviamente que sí agradecerles agradecerles a ustedes Glorita Katia también muchas gracias por esta noche estar compartiendo esas valiosas enseñanzas y reiterar la invitación para que continúe por favor acompañándonos como le había manifestado Glorita somos una organización sociopolítica somos el centro de integración social estamos aglutinando a un gran número la invitación